Yo creo que esta sería la última jugada Yo creo que puede ser la última para la noche ¿Y por qué no? Puede ser el gol arriba Viene el cabezazo, pelota, está dentro del área Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser el primero ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del decano cuando no quedaba nada! Minuto 98, no está huerto Que penea el balonazo arriba Astroza que todo este segundo tiempo Que lo había tenido, le pegó fuerte Abajo, estéril, la volada del portero Le diana, y es en empate Para el decano, minuto 98 Un bochazo de mitad de cancha La pivotea el flaco ¿Cuánto sabemos? Le queda la pelota ahí Astroza le pegó abajo Y es en empate para el cuadro del National Jony Buena jugada Hasta el último minuto Cuando dijimos que esta podría ser la última Cuando tiraban ese balón al área Le quedó ahí Después de una serie de rebote Y entró como locomotora desde atrás Y pudo meterle el zapatazo Que hizo estéril la reacción del arquero Y logró el empate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!